¿Qué es lo que has hecho en la temporada? Pues bueno, la verdad, como he hecho bastantes veces, creo que hemos dado lo que se esperaba y bastante más igual. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo y en este sentido estamos muy contentos. ¿Qué es lo que has hecho en la temporada? Hombre, la verdad es que ha sido una sorpresa. Sinceramente no me lo esperaba, así que la temporada ha sido bien, pero la verdad es que creo que hay muchas jugadoras y estaba bastante difícil. Pero bueno, de momento estamos aquí, luego ya la concentración siguiente ya se verá, pero de momento muy contenta. Hombre, de momento sabemos que hay otra concentración ahora en julio, después de ahí sí que ya serán un poco más los nervios a ver si me vuelven a llamar, sino ya sí que las que vayan ya en septiembre no se sabe. Voy a estar ahí un poco a la espera porque sé que, bueno, está complicado, pero de momento sí, aquí estoy contenta. Pues de todas las jugadoras que hemos estado siempre, ahora estamos muy pocas y bueno, sí que es un orgullo poder haber llegado hasta aquí, muchas habrían querido también, pero estoy muy orgullosa.